Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Risa Kuduro No te quites ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Risa Kuduro Quiero perder Kuduro Balanza que es una locura Y hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero perder Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, venha a dançar Kuduro Oye, oye, oye A lo espalha Tanto mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X